¿Qué tal mi gente? Carmen Balfagón ha hablado alto y claro para un programa de Antena 3 para Espejo Público y ha dicho que es increíble lo que ha hecho Juan Gospina, eso de decir que hay cosas raras y de algún modo Juan Gospina está acusando, evidentemente, a la otra parte, a la parte que defiende a Daniel Sancho para haber llegado a un acuerdo para no pisar la cadena perpetua, bueno, para no tener la sentencia de pena de muerte o cadena perpetua, ¿no? Y no pisar muchos años en la cárcel, que era lo que iba a decir en Tailandia, poder ser traspasado a España, trasladado a España, en fin, vamos a ver qué es lo que habría dicho y vamos a ver también un articulito sobre Franco Echa que arremete duramente contra la familia Sancho por lo que habrían hecho supuestamente que sería comprar al juez, ¿no? Bueno, desde y ahora son soles, había dicho Opejo Público, desde y ahora son soles, vamos a ver qué es lo que habría comentado Carmen Valfagón. O que la embajada está teniendo trato de favor con el caso de Daniel, esto en España, en ninguna causa judicial, estas acusaciones se verterían. Bueno, yo creo que también se podrían hacer en España, no habría ningún problema, pero bueno, aquí cada uno está jugando sus cartas, yo creo que ha jugado sus cartas la defensa de Daniel Sancho, está jugando ahora sus cartas, que tonto no es, Juan Gospina, y si ha dicho esto será porque es una estrategia para presionar un poco a la justicia tailandesa. ¿Quién te está refiriendo con esto, Carmen? ¿Por qué se están vertiendo? Me estoy refiriendo a las declaraciones de mi compañero Juan Gospina. Es que es muy... Guau, o sea, no tiene ningún problema en mencionarlo, en abrir una guerra, ¿no? Grave lo que se está diciendo. Mediática. Es gravísimo. Yo creo que ninguno de nosotros, abogados en ejercicio en España, jamás nos atreveríamos a decir ante un jurado, decir que un jurado está comprado o que un juez está comprado. La verdad que es verdad que Juan Gospina se está arriesgando mucho. Al final, si el día 29 de agosto él está en Tailandia, no sé si incluso pueden tomar represalia. De hecho, es algo que él sabe perfectamente, que ya advirtió el juez tailandés, que cualquier persona que, bueno, dañase el honor, faltase el respeto, sacase en imágenes del interior, podría ser, bueno, que podría quedar preso, ¿no? Así que fijar hasta qué punto creo que Juan Gospina se ha arriesgado mucho. Entiendo que Juan Gospina no se va a presentar en Tailandia el día 29 de agosto. Entiendo que no. Lo veremos. Bueno, esto sería con respecto a lo que dijo Carmen Balfagón hace unos días y vamos a ver ahora a Fran Cuesta en alusión a lo que de que han comprado un juez. Está siendo muy noticiable esta información con respecto a lo que dijo Fran Cuesta en su momento. Bueno, como sabéis, Fran Cuesta, más conocido como Fran de la Jungla, es conocido por varias cosas, entre ellas el naturalista, entrenador de tenis youtuber, y es una persona que no tiene pelos en la lengua, ni miedo a expresar su opinión, por muy controvertida que sea esta vez ha sido, ha ido por Daniel Sancho y su familia, y es que hace pocos días Cuesta dio su opinión sobre el caso de Daniel Sancho, alegando que las opciones de este son limitadas, cadena perpetua, o en el peor de los casos, la pena de muerte. Para saber el veredicto final, deberemos esperar, ya que el proceso legal tailandés puede ser impredecible y prolongarse durante años. Fran Cuesta ha cuestionado varias veces las decisiones de la familia de la defensa de Sancho, además de la actitud de su familia. En concreto, Cuesta ha hecho referencia a la prepotencia que la familia de Daniel Sancho mostró en su documental HBO, ha sido muy crítico, nosotros también hemos sido, creemos que es lógico que él haga un documental, que quiera facturar, porque al final le hace falta muchísimo dinero para intentar salvar a su hijo lo máximo posible, y también entiendo que tiene que pagar una pena si algún día quiere ser desencarcelado, mejor dicho, escarcelado, perdón, escarcelado. Entiendo, entiendo que de algún modo para ser escarcelado tiene que pagar una cuantía económica bastante grande, entonces entiendo que tiene que hacer dinero, pero no a cualquier precio, es decir, aquí no hay dos víctimas, como decía Rodolfo Sancho. Bueno, donde hicieron ciertos comentarios, refiriéndonos a HBO, que el naturalista consideró desafortunados hacia la víctima, digo Ingarrieta, otro ejemplo, bueno, con ese comentario de ese tipo, ¿no? Sentó bastante mal, y sí que es verdad que, hombre, una persona que tu hijo ha descuartizado, decirle ese tipo, uf, ahí en plan colegueo, no sé, ¿no? Otro ejemplo es la sustitución del abogado original en la casa, en el caso de Daniel Sancho, es cosa que Cuesta identifica como una falta de respeto hacia el profesional. Frank Cuesta conoce bien cómo funciona la justicia tailandesa, ya que su mujer pasó seis años en una prisión de Tailandia, Yuyi, y no se ha cortado dando su opinión sobre Sancho, describiéndole como un acuchillador y un descuartizador, añadiendo además que es un niñato que se cree que es más listo que todo un país. Y una policía, Cuesta ha dejado claro que aquí la víctima es el fallecido, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y nosotros lo entendemos así. Bueno, hay varios vídeos en la plataforma de YouTube de Frank Cuesta, en diferentes canales, hablando sobre este tema y dando su opinión con el juicio de Daniel Sancho, visto para sentencia a espera de la decisión del juez el 29 de agosto de 2024, de si de este mismo año, Cuesta ha vuelto a hacer comentarios acerca de su teoría. Según él, sería muy extraño que la sentencia no fuera una de las dos opciones comentadas anteriormente. Cadena perpetua o pena de muerte, eso sí, aclara que si esto no ocurre, si esto no ocurre, se habría llegado a un acuerdo y habrían comprado al juez, al fiscal o a alguien. A ver, él estaba muy seguro de lo que iba a ser, y él sabe cómo funciona aquello, sabe que hay corrupción en todos los ámbitos, con lo cual, pues puede ser, ¿no? Bueno, es curioso también este extracto que le llega a Frank Cuesta, que lo ha puesto en X en sus redes sociales de Twitter. Me llega este clip de Hablando Claro, un saludo a nuestro compañero de YouTube. Y la verdad, no sé ya ni qué pensar, la abogada de Daniel Sancho ya no saben cómo blanquear este asunto en las televisiones. Y la verdad que lo que dice aquí es flipante en fiesta. Toda nuestra empatía. Entendemos perfectamente el dolor de esta hermana y de sus padres. Pero tengo que decir una cosa. Si hay justicia, se demostrará que quien más daño ha hecho a esta familia ha sido la policía tailandesa. O sea, si hay justicia, quien más daño ha hecho es la policía tailandesa. Que nos empatizamos con la familia del asesinado, del desmembrado. No vaya a ser que todavía es presunto, todavía todo es presunto. Pero la policía sería aquí la mayor culpable de haberle hecho las cosas mal. Por la historia que han contado. Por la historia que han contado. Porque claro, la historia a lo mejor la han contado mal. O sea, me parece increíble y repugnante. Entiendo perfectamente el trabajo de los abogados. O sea, no voy a hacer ahora como si no lo entendiera. Pero me parece repugnante algunas de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de estos 8 o 9 meses. Bueno, tales como las que hemos visto anteriormente. Los comentarios de Rodolfo Sancho. La poca empatía que han tenido a la hora de hablar. Recuerdo una vez Carmen Barfagón diciendo. Hombre, que es que solo lo ha desmembrado. Pero es que ya estaba muerto. Hombre, perdona. Solo lo ha desmembrado. Yo me quedé con ese clip muerto. Y nunca mejor dicho. Digo, que solo lo ha desmembrado. Hombre, que tampoco ha hecho nada malo. Es que ya estaba muerto. Y yo, guau. O sea, yo me imagino que están hablando de algún familiar. Y esto sería increíble, ¿no? En fin. Mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Dejen vuestros comentarios siempre de forma respetuosa. Invitaros a suscribiros que es totalmente gratuito. El like me ayuda muchísimo al canal. Y campanita importantísimo, mi gente. Me lo dejan ahí en comentarios quien se haya suscrito hoy, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.